Espacio Oral. Si buscas realizarte un trabajo odontológico de calidad, debes visitar el Centro Odontológico y Especializado Espacio Oral. Aquí encontrarás todos los servicios para mantener una correcta higiene bucal. Estamos ubicados en la Avenida Francia, Plaza Alfredo Segundo Nivel. El ensueño, con el teléfono 809-806-6999. Tenemos la solución a cada una de tus necesidades. Somos Espacio Oral. Somos tu espacio.